A ver, ¿tiene que ser ahora? ¡Necesito hablar contigo ya, ya! Pero, pero, hermana, que termine la película. ¿Ha visto que era cortada? No me gustan las películas violentas. Y tampoco me gusta ver caras cortadas. Ay, a mí me gusta ver las películas románticas. Pero, pero, hermana, ¿cómo no ha visto semejante peliculón de salpa chino? Ah, ya ves, y menos películas de chinos. Hermana, ven, 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 siéntate, siéntate. Chequea lo que es bueno, chequea, chequea, chequea. Chequea, mira. Está bien. Acá viene la mejor parte, sí. Pero, después de eso, ya podemos hablar, ¿no? Eh, 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 sí, te lo prometo, te lo prometo. ¡Miren, miren! Aquí viene el desenlace de Tony y Manny. Espérenme que ya regresó con ella. ¡Bipi! 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 ¡Bip! ¡Bip! ¡No! 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 ¡No casamos ayer! ¡Te íbamos a dar la sorpresa! ¡No! Cierros, Pepe. Hay que irnos aquí. Vámonos. ¡No! 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 Vamos, Pepe. Vamos, Teresa. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Vamos! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡No! ¡No! Pepe, tenemos que irnos de aquí. Vamos ya, vamos ya. Desde que los vi por primera vez juntos dije, esta es la pareja perfecta y ahora que se casen estoy segurísima que van a ser muy felices. Me encanta la idea de tenerte como consuegra. Y ahora que vamos a ser familia, no sé, deberíamos viajar todos juntos, irnos de shopping por los centros comerciales. Yo sé que no nos hemos frecuentado tanto, pero estoy segurísima que seremos muy buenas amigas. ¿No te das cuenta? Tenemos muy buena química. Desde luego. Isabela, me encantaría quedarme a conversar contigo, pero tengo el chofer esperándome para llevarme a una reunión importantísima. Ay, no, pero qué pena, si tenemos tanto por conversar. En otra oportunidad. ¿Aló? Hola, Mikey. Bien, hijo. Sí, salí de shopping y me encontré con Isabela, tu futura suegra. ¿Aló? 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 Se cortó, creo. Bueno, sorry, ahora sí me tengo que ir. Discúlpame. Bye, bye, hija. Estamos en contacto pronto. Que reje tu vestido. Gracias. Bye, bye. Está reje esta mujer. Igual a mí. Jefe, le quería decir un... Jefazo, ¿le sucede algo? Mi mamá. Mi mamá. Isabel. Hablando. Se terminó todo. Sírvase, Nicolás, ya no tarda. Ay, qué vergüenza, Grace. Estoy embarazada y sirviéndome a mí. Ay, estoy embarazada, no, Alicia. Además, he leído que lo mejor es mantenerse activo. Estoy segura de que serás una buena madre. Gracias. ¿Qué quiere, Peter? No lo sé. Seguramente va a volver a insistir para que vea a mi nona. Pero no me va a convencer. Hola, Peter. Déjame decirte que si vienes a decirme lo mismo, estás perdiendo tu tiempo. Peter, te estoy hablando. Hola, Nicolás. ¿Dona? Yo. ¿Qué? Yo. ¡Gracias!